Muy buenas gente, ya vamos a hacer el sorteo Va a ser un vídeo muy cortito, como veis ya tengo aquí la web abierta Por aquí está Adrey, que me va a echar una mano por aquí Ahí se me ven las manicas Como veis, aquí es simplemente una web de selección aleatoria De uno de los nombres, ¿vale? Están aquí todos los nombres, han sido 40 y pico participantes al final No hemos llegado a 50, pero casi casi Nada, le daremos ahora, ¿vale? Seleccionaremos el ganador Las figuras las tenemos por aquí, ahora os enseñaré Cuando salga el ganador, contactaremos con el ganador Comprobaremos que esté suscrito al canal y demás Como se habló, que haya comentado Evidentemente sí que ha comentado, porque si no, no estaría aquí Y nada, sin más chicos Vamos, vamos a empezar Primero las enseñamos Los participantes podrán ganar una de estas figuras Por aquí, vamos a ver, con el reflejo se ve un poquito mal ¿Vale? La figura de Finogre, la edición especial de Nendoroid Otra por aquí Que es la armadura de Nargacuga También la edición especial de Nendoroid Y la tercera opción La figura de Ráfalos También edición especial de Nendoroid Vale chicos, pues estas son las tres opciones Que podrá, una de las tres opciones que podrá elegir el ganador Además de un muñequito que dije yo Exacto, exacto Un Hama que va a hacer Grey Que lo enviaremos en el paquetito al ganador Y nada chicos, sin más Que empiece la cosa y... Suerte, suerte, suerte Ahora ya ha salido el ganador ¿No lo estáis viendo? Porque está justo abajo ¡Pam! ¡Oh! ¡Felicidades! Felicidades a Sergio Ayosa Nos pondremos en contacto contigo Para que elijas la que quieras Ya nos comentarás Nos pondrás Qué te ha parecido Cuando te llegue la figura y demás Ponla en las redes sociales Estas cositas Menciónanos a nosotros Y aquí Jabarna por cierto Que es la web Con la que estamos trabajando Para hacer este sorteo Y nada Muchas felicidades Gracias a todos por participar Próximamente intentaremos hacer más sorteos Pero ya sabéis Mucho apoyo al canal Para que la cosa vaya subiendo Y podamos permitirnos Hacer más sorteos de este tipo Chicos, muchas gracias Y hasta la próxima Por cierto Os dejo ahora mismo Con el vídeo de Monster Hunter Stories La siguiente parte del capítulo 5 Que está muy interesante Os lo dejo por aquí arriba Para que lo veáis Hasta luego Adiós Adiós